Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa y a la entrevista central de hoy. Conversaremos con el licenciado Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias Adolfo por la invitación. Queremos hablar del primer informe de coyuntura económica del 2014 que Funides presentó la semana pasada. Hay muchos datos interesantes sobre el desempeño económico del 2013. Funides viene cuatro veces al año, si mal no recuerdo, hace este tipo de estudios para analizar cómo va el comportamiento de la economía y estos datos son a diciembre del 2013. Así es. Así es Adolfo, efectivamente como lo has mencionado, nosotros presentamos un informe trimestral que lo que hace básicamente es llevar el pulso de la economía en el corto plazo y ver cómo se va desarrollando la actividad económica. El resultado, digamos más, el resultado central de estos informes es cómo ha crecido la actividad en el periodo pasado y lo que vimos fue de que ya en el cierre del año 2013 la economía creció al 4.6%. Eso es una leve disminución en comparación al crecimiento que ocurrió en el 2012, que fue un muy buen año, y el 2011 también. ¿Este 4.6 coincide con las cifras oficiales del Banco Central o anda más o menos cercano? Estos son los datos del Banco Central. Nosotros en Funides llevamos una proyección en el informe pasado y el antepasado donde proyectábamos de que el crecimiento debía ser del 4.5%. De tal manera de que una décima, digamos, mejor nos vamos con los datos oficiales, pero coincide plenamente con lo que nosotros independientemente habíamos proyectado. Así que estos datos son los del Banco Central, son los datos oficiales, y lo que hacemos nosotros es analizar, digamos, distintos componentes de este crecimiento, porque detrás de este número, y tal vez vale la pena explicarlo a los que nos ven en la televisión, de que este 4.6% se construye a través del seguimiento de una serie de otros tipos de indicadores económicos. Uno tiene que ver el consumo, que es, digamos, un componente fuerte, cuánto se compra, digamos, en la economía nacional de productos domésticos, por ejemplo, la comida, etcétera, ¿verdad? Luego está el componente de las exportaciones y las importaciones, debo decir que el consumo aumentó, ¿verdad? Y fue un factor que aumentó, hizo crecer la economía bastante. Las exportaciones crecieron, pero no crecieron de una manera pareja en todos los sectores. Las tradicionales, las exportaciones con las que hemos estado escuchando siempre, toda la vida, ¿verdad? La carne, el azúcar, etcétera, algunos de estos productos cayeron y esto hizo que las exportaciones de mercancías sí se bajara un poco, no así el de zonas francas, que sí aumentó. Y otro componente que juega un papel muy importante en la economía nacional es el gasto de gobierno, es decir, el presupuesto general que se ejecuta año con año está dividido entre gasto corriente, que es el pago de la planilla principalmente de los funcionarios del Estado y el gasto de inversión. El gasto de planilla permaneció relativamente constante, pero donde sí hubo una expansión significativa fue en el gasto de inversiones públicas y que además en el 2014, estamos haciendo un análisis de esto también, se va a incrementar de tal manera que vamos a tener dos años en las cuales, o de hecho tres años, porque en el 2012 también hubo una expansión del gasto de gobierno que hace que, ayuda, digamos, a generar crecimiento económico. Y finalmente, un componente que juega un papel importante son las inversiones, donde... Las privadas. Las privadas, efectivamente las privadas, donde hubo una pequeña disminución con relación al 2012 en la importación de equipos y maquinaria, porque el 2012 había sido bastante alto, ¿verdad? Entonces, básicamente, y las importaciones bajaron en efecto de la reducción de los precios de algunos artículos que importa Nicaragua. Entonces, todas estas cosas que vamos mencionando incidieron a que la economía creciera un 4.6%, que para ponerlo en un contexto latinoamericano es una tasa alta, más alta que el promedio, sin embargo, como siempre insistimos en Funide, por los rezagos que tiene Nicaragua en sus niveles de pobreza y niveles de desarrollo, en realidad deberíamos estar pensando en crecer arriba del 6%, incluso el 7%. Hay uno de los aspectos que usted mencionó que a mí me llama la atención en el informe. El consumo creció 3.8% en el 2013 con respecto al 2012. Entonces, yo pregunto, ¿qué significa esto? Los nicaragüenses tienen un poco más de disponibilidad económica, tal vez manejo de las remesas familiares, o creció el empleo, ¿a qué se debe este aumento en el consumo? Es una combinación de todo lo que has mencionado. Las remesas aumentaron un 4%. Aquí hay que tomar en cuenta, Adolfo, y es muy importante mencionarlo, de que nosotros dependemos mucho de lo que ocurre en Estados Unidos y en menor medida de lo que ocurre en Costa Rica, porque prácticamente la totalidad de nuestras remesas familiares vienen de estos dos países y si a esos dos países hay problemas económicos, hay problemas con las remesas. Se está generando un crecimiento, digamos, una recuperación de la economía norteamericana saludable y esto hace que los familiares de los nicaragüenses en Estados Unidos tengan un poquito más condiciones de empleo para mandar. Entonces, hay un incremento del 4% en esta partida. Esto va directamente a consumo. Que dicho sea de paso, creo que es un tema de agenda que se debería de ver. Esto no necesariamente es lo más saludable. Entonces, debería de ayudarse un poco a que estas remesas de alguna manera le ayude a los familiares a hacer un negocio o alguna cosa, pero ese es un tema por aparte. O ahorro. O ahorro, ¿verdad? Después hay otra forma de medir. Sí, solo precisar un poquito más sobre el consumo. ¿Quiere decir que este dinero o la mayoría de las remesas la gente lo está gastando en alimento? Sí, efectivamente. Y no solamente por el lado de las remesas familiares, es que lo estamos viendo, sino también hubo un incremento en los asegurados del INSS, significando esto de que más gente se incorporó. Calculamos nosotros que aproximadamente unas 50 mil personas se incorporaron al mercado laboral. Esto puede suena a un montón de gente, pero si uno lo ve realmente con relación a la masa de jóvenes que se están incorporando, pues no es la totalidad. Entonces, por eso es que uno todavía obviamente ve desempleo y sobre todo subempleo. Otra forma de verlo también es que analizando la cartera de los bancos, nos encontramos de que hay un incremento bastante fuerte del crédito al consumo. Es decir, hay más capacidad de endeudamiento de los hogares para... ¿Eso significa tarjeta de crédito? Eso significa tarjeta de crédito, eso significa préstamos para consumo y préstamos personales. Eso no solamente vía tarjeta de crédito, sino que mucha gente lo que hace también es consolidar sus deudas en la tarjeta para ya consolidarlo en un préstamo personal. Y otra forma de medirlo también que se incrementó fue a través de la recaudación del impuesto, sobre todo el valor agregado. Ahí hubo un incremento del 2% y eso te ayuda a medir de que si el impuesto al consumo aumentó, pues obviamente el consumo aumentó. Entonces, hay unas formas indirectas y hay también encuestas que indican que el consumo ha aumentado. Sin embargo, hay que tener mucha cautela en decir que esto no es parejo para todas las zonas del país ni tampoco para todas las familias. Las personas del segmento de ingresos más bajo sí resintieron una caída de su poder adquisitivo con relación al año anterior. Eso fue algo que también detectamos en las encuestas que levantamos. Y en términos regionales, hay que resaltar la importancia que refleja el norte del país. Si nosotros llevamos una encuesta de hogares, cómo se siente con relación al año anterior, vimos un crecimiento, por ejemplo, en la zona de Occidente, Managua quedó pareja, pero en el norte del país, Matagalpes y Notega, hubo una caída de las más fuertes que hemos registrado de que estamos llevando esta encuesta, casi 20 puntos, ¿verdad?, de capacidad de compra. Y esto es un tema preocupante. De tal manera que el tema del consumo no es de que aquí todo el mundo está alegremente consumiendo más, hay gente que es producto del precio internacional del café, su derrumbe. Y el tema de la roya se vio severamente afectado. Entonces, no es un escenario tampoco tan feliz para todo el mundo, como siempre ocurre en la economía, hay sectores que se benefician más que otros. Otro aspecto que me llama la atención del informe es lo que tiene que ver con las viviendas. Ahí se nota que hay como una especie de repunte en el tema de las viviendas. Sí, nosotros creemos que esto es un efecto sumamente positivo, porque vemos que la cartera del año pasado, estoy hablando de la cartera de los bancos privados que prestaron plata para todos los sectores, el saldo fue positivo, aumentó, como mencionaba, el crédito al consumo, el crédito al ganadero, tarjetas de crédito personales, comerciales, todos crecieron. Pero el que más creció este año pasado, 2013, fue el tema de los préstamos para viviendas. Y esto tiene un efecto sumamente positivo por varios motivos. El primer lugar es financiamiento a casas, que genera construcción, que genera empleo, que genera mayor actividad comercial en artículos de construcción, algo que también lo detectamos en los datos del 2013. De esta manera que es sumamente positivo. Hay una iniciativa que está impulsando el COSEP, que fue anunciada la semana pasada, en la cual profundiza la política de subsidios a las tasas de interés en estos préstamos. Yo creo que esto va a generar todavía más efectos en el 2014. Por eso es algo sumamente positivo. Nosotros en Funides le estamos dando el seguimiento a esto. Ojalá, verdad, los diputados en la Asamblea puedan aprobar esto con la velocidad del caso, porque si nos esperamos mucho tiempo, más bien podría tener en el corto plazo el efecto contrario. Yo no voy a comprar una vivienda porque voy a esperar que la ley pase y ahí voy a tener el beneficio. Entonces, hay que tener la celeridad aquí del caso para aprovechar este momentum, ¿verdad?, de construcción y de mercado financiero en la vivienda, que fue un tema de agenda hace 10, 15 años, ¿verdad?, cómo se podía fortalecer esto y afortunadamente estamos viendo ya que el mercado de crédito en la vivienda está... Para terminar con el primer aspecto del informe que tiene que ver con el manejo macroeconómico del 2013, 4.6%, Nicaragua, ¿cómo anda en relación con el resto de Centroamérica? Anda bien, ¿verdad?, con relación a Centroamérica, creo yo que solo Panamá creció un poco más alto y... 8%. Tenemos el tema de la inversión del canal, lo cual lleva a la reflexión de la importancia que tienen los programas de inversiones grandes para el país y por eso es que nosotros en un escenario alternativo calculamos de que si Tumarín arranca, ¿verdad?, como se ha anunciado, esta tasa de crecimiento proyectada para el 2014, que anda alrededor del 4.1, 4.5, podría estar arriba del 5%, sumamente positivo. Entonces yo creo de que si estas inversiones hay que llevarlas muy de cerca y esperar, ¿verdad?, de que arranquen para poder tener ese efecto sobre la economía, que fue dicho sea de paso lo que nos hizo falta en el 2013, un poquito más de inversiones, porque veníamos de un año 2012 que fue bueno, pero el 2013 no fue malo, pero como veníamos de un año bastante bueno, se dio esa reducción. A propósito del tema de las inversiones extranjeras directas, el gobierno aspiraba a 1.500 millones de dólares, creo que fue un poco menos. Por ahí anduvo, sí, por ahí anduvo. Fundamentalmente telecomunicaciones, ¿cuáles son los indicadores principales? Bueno, telecomunicaciones efectivamente algo de zona franca, ¿verdad?, y sí anduvo rozando prácticamente la meta de los 1.300, 1.400. ¿Y en las exportaciones qué productos fueron los que lideraron las exportaciones? En este año fueron las exportaciones de zona franca, principalmente, hubo un repunte fuerte de todo lo que son los arneses, componentes de automóviles, ahí hubo un incremento bastante significativo, la parte textil también sigue teniendo un incremento, en las tradicionales creció el ganado en pie y creció el maní, ¿verdad?, algo creció también el azúcar, ¿verdad?, entonces hubo variado, pero la parte que más creció fueron las partes de zona franca. La parte que disminuyó, tenemos, por ejemplo, los camarones, tanto de cultivo como de arrastre, el tabaco también cayó, ¿verdad? ¿El oro cómo se comportó? El oro creció, el oro creció, tenemos un efecto de volumen y un buen precio todavía, y la carne bovina cayó, cayó un 12%. ¿Eso por menos compra a Venezuela o Estados Unidos? Eso porque desde el 2011, que fue un año pico récord en las exportaciones de carne, que se llegaron a sacrificar hasta 950 mil cabezas, pareciera que se está dando un ajuste, digamos, del 2012, ya no fue un año tan bueno, ni el 2013, sino que bajó, y yo creo que ahora en el 2014 se va a estabilizar una matanza de unos 750 mil cabezas. Tiene que ver más con problemas de disponibilidad de ganado. En el 2012 y 2013 se adelantó mucho ganado que se iba a sacrificar esos años, se adelantó en el 2011, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, en el 2014, pareciera ya las exportaciones de carne aumentaron en estos tres primeros meses del 2014, en unos 4%. Entonces, puede ser que ya estemos en un nivel estable, digamos, de exportaciones de carne. Las exportaciones a Venezuela siguen normales, según me dicen los líderes de la industria, y se sigue pagando por la carne sin ningún problema. Permítame ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores de Nicaragua Empresaria y nosotros volveremos para seguir analizando el desempeño económico del país y cuáles son las proyecciones del 2014. No se vayan. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.